No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Dicho amén Otra, distante Si no te desvita ¿Qué te puede dar? Cómo es que Cómo es que Acupe ocho Puede o en un mundo De tus milители Algo a Acupe ocho En un mundo Para Acupe ocho Puede o en un mundo Du tonto En un mundo Feels very honest Ya no sé, ya no sé, ya no sé quién va Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé quién va Ya no sé, ya no sé, ya no sé quién voy a hacer Noche, no, 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 Lo que está pasando, que todo es al revés Pero ya no luches, o como ves Ayer no te importaba, a más bajo la lluvia Hoy no te di bien pensamos ser ¡Lucha! 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 Playa! Palas... No! Noche... ¡Luyas! Playa! Playa! ¡Luyas! ¡Alguien! Flaya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.